¡Huechita rica! Te comería comermelada ¿Qué? Te comería comermelada ¿Me comería comermelada? Sí ¿Y cómo? ¡Cómeme así nomás! ¡Ay! ¡Al tiro! ¿Cómo estás, papi? ¡Bien! Yo también Es que ustedes me provocan De verdad Huechita rica te comería comermelada Eso es como que uno se... Se apasiona, ¿no ve? ¡Hola! Oye, a todos los que están allá también Oye, estos los afortunados Que nos ven el pompis Muchas gracias, guachita rica Por los saludos Oye, se pasaron Cualquier gente Ha crecido la población Desde la última vez que vine, ¿ah? Muy bien Han hecho harto ejercicio, ¿se nota? Pero es que yo me... ¿Vos me estoy confesándome al tiro? ¡Sí! Que quiero decir algo, pero no... No se lo tomen a mal, po Es que me he ido tan mal en el amor, chiquillo ¡Aquí estoy! Tanto pan comermelada O psilatrica Pero no funciona, po Algo... Yo te amo Te amo ¿Y quién le dijo que yo necesitaba un hombre para ser feliz? ¡Ah, no sé! ¡Sí! ¡Sí! Por favor, ¿nos quieres? Unos dos, unos tres Y la verdad está el gusto Ya, calmación Tengo que seguir mi historia porque es profundo Y ya que nosotros nos conocemos Hace igual pasó harto rato que no venía Pero ya tenemos confianza Quiero decirles que me he ido pésimo En el amor me he ido mal Hay un hombre en particular Que ha roto mi corazón Yo te lo construyo Yo te lo vuelvo a construir A cuántas de las presentes Les han roto el corazón Somos varias Yo sé que durante la noche se van a ir sumando Porque hay algunas que no quieren levantar todavía la mano Pero no se preocupen, chicas No están solas Esta noche me vengaré De forma personal por mí Y por todas mis compañeros ¡Ah! Porque hay un chico Que está viendo este concierto Y quiero decirte, guachito Que te voy a dedicar la canción ¡Eso! ¡Bájale! Quiero decirte que cometiste un grado ¡María! En la vida, perrito Se puede cambiar filete Por char y por comer ¡Ah! ¡María, josé! ¡María, josé! ¡Al suelo, cartelito! ¡María, josé! 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 Luché por el amor Yo pienso que suena ver el tiempo